Cuando llegamos, nos pusimos a trabajar desde el primer día por las y los colimenses. Nos coordinamos con el Gobierno de México y recibimos el apoyo de elementos de Guardia Nacional, Sedena y Marina. Entregamos más de 150 patrullas, aumentamos el salario de las y los policías y les entregamos nuevos uniformes y equipamiento. Seguiremos trabajando para reforzar la seguridad de nuestra colima. Así comienza la transformación. Primer informe, Indira Vizcaíno.